De mañana Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana Insistimos pidiéndoles disculpas Hemos tenido unos inconvenientes técnicos Que el equipo está trabajando fuertemente para solucionarlo de manera definitiva Gracias por su paciencia, por su fidelidad Volvemos a ponerles entonces para que puedan aprovechar el mensaje Que ha preparado la producción, el mensaje de la mañana Mayor seguridad, nuestra reflexión La seguridad es uno de los temas de mayor importancia en la agenda de cualquier país Que sus ciudadanos y visitantes se sientan seguros Es una de las principales preocupaciones de las naciones en toda la geografía mundial Sin embargo, en la República Dominicana Este tema parece no tener ningún tipo de importancia A juzgar por las pocas políticas que se promueven desde el Estado Y el poco interés de las autoridades del gobierno En posicionar el país en el ranking de los más seguros de la región Nuestro país tiene números rojos en lo concerniente a la violencia Homicidios, tráfico de drogas, delincuencia Y demás temas que representan lo opuesto a la seguridad Y es por esta poderosa razón Que el sistema de alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos Hizo una advertencia a los ciudadanos estadounidenses Que pretenden viajar a este país Dicha advertencia establece que los turistas que viajen en la República Dominicana Deben tener mayor precaución Ya que, según ellos, este país no resulta del todo seguro Esto así debido al aumento de la delincuencia La advertencia indica también que los delitos violentos Como el robo, el asesinato y la agresión sexual Son comunes en la isla También alerta sobre la amplia disponibilidad de armas blancas Y de fuego por parte de los delincuentes Así como también el uso y el tráfico de drogas Y como si todo esto fuera poco Denuncia un sistema de justicia penal débil Todo lo cual contribuye al aumento en gran medida de la criminalidad Dentro de las recomendaciones que da el sistema de alerta de Estados Unidos A sus ciudadanos Está tener cuidado en su entorno No resistirse físicamente a ningún intento de robo Y no mostrar signos de riquezas como relojes caros o joyas Esta advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos Debe servir de elección a las autoridades de la República Dominicana Para abocarse a la búsqueda de soluciones Que permitan lograr un país más seguro Para sus ciudadanos y también para sus visitantes La voz de la mañana, mayor seguridad Bueno, no es la primera vez que los Estados Unidos Vuelve a hacer una alerta para la República Dominicana En este tema que es tan cuestionado Porque a las autoridades se han quedado muy cortas Las acciones, las políticas que han podido desarrollar Para brindar seguridad como derecho fundamental De cada uno de los ciudadanos Es penoso lo que vivimos Porque cada vez se incrementa más el nivel de inseguridad Cada uno tiene que poner sus medidas Y arreciarla cada vez Las empresas ni se digan Invertir más recursos en cámaras de vigilancia En seguridad privada En tener hasta armas de fuego En un momento en que debiéramos estar hablando mejor De desarmar la población La gente lo que quiere es tenerla Para enfrentar a los delincuentes Que andan en las calles Y que arrancan de En cualquier pestaña de la ojo Quitame esta paja Te arrancan lo que tienes encima Y muchas ocasiones te arrancan la vida Así que es un reto Muy grande que tiene nuestro gobierno De enfrentarlo Y brindar la seguridad que necesita Y que por derecho merecemos Fíjate algo Yo creo Mira He sido un ferviente Defensor De la autodeterminación De nuestro pueblo De nuestro país Para mí Estados Unidos Tiene sus propios retos Sus propios problemas Y A ellos Precisamente le debemos Mucha de la transculturización De nuestro pueblo Mucho de nuestros problemas Y muchos de nuestros problemas Se lo debemos a ellos Para que no esté Estados Unidos Se esté inmiscuyendo En los problemas nacionales Pero en esta ocasión Vuelvo y repito No ha habido Una injerencia En la que yo me haya quedado Callado En los momentos Que he tenido Que he tenido la oportunidad De hablar Cuando Estados Unidos Opina Sobre nuestras propias Formas de vida Pero a ellos Le debemos Muchos de estos problemas Traído Como importación De delinquir Mecanismo Hasta no han Puesto de brazos Cruzado Frente a A reclamos Sociales Que se han inventado En departamento de estado En USAID Hasta el punto Que nos tienen todavía En vilo Un código penal Para que el aborto Sea una realidad En República Dominicana Se lo debemos a ellos El problema Del plan Del matrimonio gay Se lo debemos a ellos Aunque no es A esta administración Sino a los De los Clinton Y Obama Se lo debemos a ellos Esos problemas Se los debemos a ellos Ahora En esta ocasión Voy a estar de acuerdo Con Estados Unidos Cuando se refiere A advertir A sus ciudadanos Que si regresan O vienen A República Dominicana Tengan mucho cuidado ¿Por qué? Porque la respuesta A estos problemas Que la autoridad Debido de darla Contundentemente No que se vea Como el que Acompaña A la delincuencia En muchos de los casos Y sobre todo En casos Particular de San Francisco De Macorís Que uno no se Pregunta Pero actúan Bajo amparo De quien Y andan aquí Mira Francis Nuestra principal Economía Son los servicios Servicio De frente A un turismo Creciente Que viene dando Señales De crecimiento De desarrollo Y que también Aporta Grandemente Al Producto Interno Bruto Nacional Y muchos empleos Pero ese turismo Necesita seguridad También el ciudadano Necesita seguridad Pero en este caso Por la falta De seguridad Se está matando La gallina De los huevos De oro ¿Por qué? Porque el turismo Que viene aquí De diferentes latitudes Del mundo Necesita sentirse seguro Y bajo las condiciones Que hoy Nosotros tenemos No es posible Sentirse seguro Lamentablemente Y el gobierno No ha dado señales Feacientes De que Esto es uno De sus puntos Principales Dar seguridad A la ciudadanía Por más que la ciudadanía Ha pedido Ha solicitado Ha interpelado No se le ha dado Seguridad Y aquí Ya hay estudios Hechos que casi 30 mil millones De pesos Se gastan Anualmente En materia de seguridad Por los mismos Ciudadanos Armas de fuego Watchman privado Cámaras Cámaras Alarmas Y erros Hasta más no poder Los colmaditos Chiquititos Tú lo ves ya Que parecen aulas Que no nos permiten Ni siquiera Tener una libertad De vida social Porque todos Tenemos miedo De salir de noche O de visitar A nuestros familiares O amigos Y también el comercio Es una tensión Lo que se vive Entonces Parece ser Que quieren matar La gallina De los huevos De oro No poniéndole caso A la seguridad Ciudadana Si un reto Para todas las autoridades Recordemos El alcalde Alex Díaz Prometió Cámara de vigilancia Por todos lados Aquí en San Francisco Aún se están esperando No La instalaron Lo único Que fue de prueba Y el dinero Que se debió utilizar En servicio social De diciembre Del primer año De gestión Vino una compañía Supuestamente Que estaba esperando De la contratación O del cumplimiento Y se la llevaron Toda Incluyendo una Que él compró Aquí Hasta la que ya Estaban Yo me gustaría Que alguien me explique Si eso es cierto Si eso tiene Asidero Verídico Porque la verdad Que esa promesa Pudo haber sido Muy buenas intenciones Pero fracasó Bueno Yo tengo una excelente Noticia que darles Por supuesto Recordarles Jardines de las Mariposas Ubicado Acá en San Francisco De Macorís En la salida En la avenida Libertad Salida Tenares Apartamentos Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámaras De vigilancia Y entrada Controlada Este proyecto Aplica Para bono Vivienda Y tasa preferencial Será administrado Por la fiduciaria Reservas Vamos Separa el tuyo Con tan solo 10 mil pesos En esta temporada De oferta Aprovecha Y llama ahora mismo A la representante A Carolina Vende A los teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Aprovecha Esta oportunidad De adquirir tu hogar En residencial Jardines de las Mariposas Nos toca una brevísima pausa Señores Retornamos de una vez Con nuestro invitado De honor del día de hoy Raúl Monegro Está aquí con nosotros Vocero del Falpo Vamos a hablar Cómo se proyecta Este año 2018 Para los grupos populares En San Francisco De Macorís Nos vamos a la pausa Retornamos de una vez Aquí en la óptica máxima visión Le estamos dando la bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapatón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Y lentes nuevos Aprovecha nuestros planes Aprovecha nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Otra vez Otra vez La roquía picanto La velocidad de las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi La número uno En calidad Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Supermercado Almanzar Y los Reyes Magos Te facilitan Los juguetes Para tus hijos Sí Los Reyes Magos Llegaron cargados De juguetes educativos Digitales Modernos Y tradicionales Además de todas las bicicletas Buenas Bonitas Y baratas Supermercado Almanzar Todos los juguetes Para Reyes En un solo lugar Calle principal Número 34A Las Guaranas Música 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 Este 21 de enero Es el día de la Virgen De la Alta Gracia Y Telenor Te invita a participar De nuestra transmisión especial Desde la Basílica De Igué Vive junto a nosotros La advocación De esta celebración En honor A la patrona Del pueblo dominicano 21 de enero Día de la Alta Gracia Con transmisión especial Por Telenor en vivo Desde la Basílica De Igué Música Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Bueno, como le habíamos anunciado Tenemos el placer de recibir Al vocero de Falpo Acá en San Francisco de Macorís Raúl Monigro Está con nosotros Vamos a valorar un poco Cómo ha sido el año 2017 Cómo fue como grupo popular Y las proyecciones de lucha Para este 2018 Que apenas se inicia Buenos días Bienvenido Raúl A de mañana Buenos días Raquel Buenos días Francis Buenos días Fulvio Muy buenos días Buenos días a todo el público Que escucha Y mira este programa Por la mañana El Frente Amplio De lucha popular Falpo Tuvo un año muy activo Dio seguimiento A muchos temas Y uno de los más sonados Fue el caso de corrupción Por el desfalco De 400 millones de pesos En la alcaldía De San Francisco De Macorís El caso que se le llevó A el alcalde Félix Rodríguez Que hubo condena Ustedes manifestaron Recientemente Cuando se dio a conocer El fallo No estar de acuerdo Con la cantidad de años Que le habían impuesto Pero sí que era Un paso de avance ¿Crees que la lucha Contra la corrupción Va encaminada A través de los grupos El esfuerzo que están haciendo De los grupos populares De mantener por lo menos Vivo y dar seguimiento A estos temas ¿Crees que es un aporte importante? Sí, mira La corrupción Es un tema O es una situación Que vive la República Dominicana Muy preocupante El pueblo Ha venido haciendo Conciencia De lo dañino Y de lo que ha producido Esa situación De pobreza Ha producido Mucha pobreza Mucha miseria Mucha injusticia Y Pero sobre todo Ha hecho una fábrica De ricos De políticos Corruptos Ricos Que cada día Produce más pobres O sea Una fábrica De ricos Pero a la vez De producir Pobres Porque se lleva Los recursos Que debieran ser Invertidos En bienes Y servicios Que beneficien A este pueblo En ese sentido La República Dominicana Ya no hablando Propio de San Francisco Macorís Ha hecho conciencia De que es un mal Que hay que enfrentarlo Y es con la unidad Con la lucha Y La movilización Resuelta en la calle En ese sentido Nosotros Vamos a permitir Que Tere Ven Nos traiga el cafecito Si Puede continuar En ese sentido Nosotros Al igual Gracias Que todos los Sectores sociales Y sectores humildes De este pueblo El propio pueblo Haya emprendido La lucha Y no hemos Estado aglutinando En el movimiento Marcha Verde Ha sido un movimiento Que ha dado Su fruto Ha frenado Y aunque No están Todos los corruptos Pero se han iniciado Procesos En contra De la corrupción Y en contra De la impunidad Y yo creo Que este es Un año decisivo Para la República Dominicana Y es de Consolidar Y fortalecer Ese movimiento Pero sobre todo De profundizar Y incrementar La lucha En contra De la corrupción Porque el único camino La única manera Que le han dejado A este pueblo De salir a la calle Y protestar Y derrotar Ese flagelo Esa situación Que sumerge Como ya le dije A este pueblo En la miseria En la pobreza Y en la desesperación Raúl Aquí en San Francisco Macorís Hay dos Asuntos pendientes Todavía Que podemos decir Pendientes El caso de Vladi Que no se ha Delucidado Y el caso Todavía de Félix Que todavía está suelto La justicia Todavía tiene un proceso Y falta Por completar En el caso De Vladi ¿Qué está pensando Hacer el falto? Mira Nosotros Para el día de mañana Tenemos una rueda De prensa Para anunciarle A la opinión Pública Y a este pueblo El proceso De lucha Que ya está diseñado En los próximos Meses Y por qué no En el año El proceso De lucha Para que se Materialicen O se Construyan Las obras Que San Francisco De Macorís Está pidiendo Y por la cual Asesinaron El compañero Vladimir Antigua Pero sobre todo Para que se haga justicia Para que de una vez Y por todas El fiscal policía Busque Su compañero policía Que asesinara El compañero Vladimir Antigua Y lo someta A la justicia Nosotros no vamos A desmayar Nosotros no Nos vamos a cansar Este pueblo Tiene sede de justicia Y no va a caer En el olvido Con un mártir Con un luchador Con un joven Valioso Que solamente Buscaba mejores Condiciones de vida Y esa policía Al servicio Y recibiendo orden De lo político Que no gobiernan Asesinan a ese joven Nosotros Estamos dispuestos Y lo hemos estado Anunciando A llegar Donde haya que llegar Y hacer lo que haya que hacer Pero ese caso No habrá impunidad Ese caso Tendrán que hacer Justicia Como mandan La ley Dominicana Y los derechos Humanos A nivel universal Raúl Mira Yo entiendo Que la Estrategia O propuesta De Marcha Verde Es uno De los Mecanismos Sociales Más importantes Que se ha desarrollado En los últimos tiempos El colectivo Verde Aglutina Y permite Desde su concepción Que todo Ciudadano Ejerza Su Su libertad De disentir Y de reclamar Pero Entiendes tú Y el movimiento Que tienen los temas Y los reclamos Necesarios Porque Yo he dicho Que no He visitado O no he participado Porque Tienen un ingrediente De intereses Jesuitas Que establecen Que El problema De frontera De nacionalidad No se incluye Es un problema Grave Porque le está causando Graves problemas Y daños A la economía Del dominicano Porque tenemos que atender A todos Por igual Sin distinción En cambio El dominicano Reclama salud Y no la tiene Reclama vivienda Y no puede Reclama salubridad Y no puede Ustedes Desde su óptica Entienden Que son los temas Los que están abordando Lo más necesario Como la corrupción Y cese de la impunidad Mira Francis Es bueno A veces No caer En lo que quiere Los corruptos Y los ladrones El problema De este país En este momento Es la corrupción El problema De este país Son los ladrones El problema De este país Es la inseguridad Que no lo producen Esos Pobres Artianos Que esos corruptos Que no gobiernan Y los que no han gobernado Han vivido siempre De esa migración Y han propiciado Y han traído Manada Diríamos nosotros De Artianos Para emplearlo En sus empresas En sus construcciones En su Batelle Pagándole El centavo Y cuando ya No le Es Util O no puede Sacarle Su fuerza de trabajo A bajo costo Propician Esa campaña Para deportarlo Pero son Los que siempre Han vivido De eso Nosotros No vamos A caer En distracción El problema De este pueblo No es Como tú dices Que le quitan La salud Los artianos Le quitan No La salud Se la ha quitado A estos ladrones Que tienen 500 años Saqueando este país Saqueando Este pobre pueblo Y todavía Continúan ahí Es un sistema Político Traído Por los Españoles Basado Disculpame Basado En la dádiva Pero para robarle Y saquearle Todos los recursos La riqueza Que produce este país Nosotros Si Eso es distracción Eso es tratando De minimizar La gran Pero hay que darle Nacionalidad La gran Concentración Que se va A efectuar El próximo domingo 28 Frente al palacio Nacional Aquí hay una ley De migración Aquí hay La ley De este país Son excelentes Lo que pasa Que no se cumplen Ni se aplica Que apliquen la ley Que Asuman su responsabilidad Y resuelvan Lo que tienen que resolver Ahora El problema de este país Es la corrupción Y La impunidad Que es La que Por más de 500 años Ha estado reinando Y llegó el momento De la unidad De este pueblo De Que En ese espacio verde Podamos construir Ese instrumento Que da el trate Con este sistema Y ponga reglas nuevas El Falpo ¿Cómo valora El 2017? Hubo mucha denuncia De corrupción Ustedes son conscientes De ello Pero en sentido general El año 2017 ¿Cómo fue para República Dominicana? Bueno El año 2017 Raquel Y todo el público Que nos escucha Nosotros Creemos que fue Un año desatroso Pero en medio De ese desastre Político Social Y económico Que Se incrementó Porque venía Ya O viene De muchos años atrás Hubo Hay una luz Y es Ese movimiento El movimiento verde Que Se constituyó Se formó Y avanzó No lo que Hiciera O lo que Debiera avanzar Pero avanzó Y estamos En el carril De avanzar Estamos en el carril De derrotar A lo corrupto A la impunidad Y de cambiar Las reglas de juego En este país Raúl En el presupuesto 2017 Se contemplaba La construcción Del hospital regional San Francisco de Macorís La circunvalación Y no se hizo Ahora en este presupuesto Supuestamente Se va a iniciar El hospital Y ¿Qué piensa hacer El movimiento? ¿Qué piensa hacer Falpo? ¿Qué piensan Hacer ustedes Con respecto A estas reivindicaciones Que están solicitando Solamente pedirla O qué Otras cosas Se podrá hacer Para que se pueda Lograr eso Para San Francisco de Macorís Mira Fulvio Nosotros No creemos En este gobierno Cinco promesas Cinco años Nosotros no creemos En este gobierno Si Tú haces memoria Y el pueblo Así lo sabe En el 2016 Vino el presidente Danilo Medina Faltando tres días Para las elecciones Y dio el primer Picazo Han pasado Ya casi dos años No se ha iniciado Cada vez que Anunciamos un movimiento Que inicia un año Se habla de que Ya van a iniciar Los hospitales especialidades Que van a iniciar Tantas obras Y transcurre el año Y no se inicia Ni se construyen Esas obras Nosotros vamos a continuar Y en el día de mañana Vamos a anunciar El proceso de lucha Para justicia Para Vladis Para que se construya El hospital de especialidades Para que se construya La plaza de la cultura La carretera San Francisco de Macorís Río San Juan Para que se construya La cañada grande El sistema cloacal Que es un sistema cloacal Que vivió su vida útil Hace más de 20 años Y no funciona Y donde quiera Hay una avería Hay una situación De insalubridad Porque las tuberías Se explotan O se revientan Y eso produce Si no se dotan Del sistema cloacal Todos esos barrios Que no tienen hoy No hay Río Jaya Claro Entonces Son demandas Que están en el circuito 24 horas Y que nosotros vamos a exigir En este gobierno Este es un gobierno mentiroso Este es un gobierno demagogo Este es un gobierno Que no cumple O no le da salida A las necesidades Más sentidas No solo de San Francisco de Macorís Si no del país Y en ese sentido Nosotros vamos para la calle Vamos a seguir la movilización Y no descartamos cualquier método O cualquier llamado A paro En San Francisco de Macorís En los próximos En la próxima semana O en los próximos meses Raúl ¿Cómo ves tú Hablando de política De país De partido Perimió el plazo O lo que es La oportunidad De haber tenido Una ley de partido Y una ley electoral Desde la visión de ustedes Del falpo ¿Cómo ¿Cómo visualizan En lo inmediato La República Dominicana Respecto A la ley Que debe de regir Para que nosotros tengamos Políticos Organizados Y partidos Organizados Mira A veces Quizás es mucho Soñar O es Soñar Pero nosotros Nos unimos A muchos sectores Políticos Aunque no estamos Estamos en ese renclón De partido Político Que es un grupo Social Pero nosotros nos unimos Y creemos En una constituyente En una constituyente De pueblo Una constituyente Que cambie Totalmente Las reglas O las leyes Que existen Todas Y las modifique Pero Que sea Del propio pueblo Que salga Porque entendemos Que tú sabes Que como decía alguien La constitución Un funesto Político La constitución Un pedazo de papel Y la manejan Y no cualquier papel Sí Y la manejan Y la manejan Interpretado A provecho De momento Sí Y la manejan A su antojo Dependiendo El partido El grupo Que esté En el gobierno La modifican A cada A cada momento Y nosotros Entendemos Que Con una constituyente De pueblo Una constituyente Donde Se elijan Esos que vayan A reformar Esa constitución Podría Podría Cambiarse La situación O sea Que Eso De la ley De partido Político Que tiempo Tiene Hablándose 17 17 años Y todavía No se ha aprobado Porque no le conviene Que tiene la mayoría Y siempre Sabotean O torpedean La La Aprobación De esa ley Raúl Ahora en enero Se cumple el plazo De Lo que tiene que presentar La procuraduría Como prueba En contra de Los que están Encartados ¿Espera algo Diferente Sobre Sobre El funcionamiento Del procurador General De la república Sabiendo De que Odebrecht Está Todavía Operando En república Dominicana Inclusive Hay tres Empresas Que están Trabajando Por Odebrecht Aquí Se espera Algo En ese Tema Tan sonado De la Corrupción Hay que seguir Soñando Como Martin Luther King Que fue un soñador Que por cierto Un día como hoy Nació ¿Con qué saldrá La procuraduría Hay que seguir enseñando Yo tengo un sueño Con un país mejor Ustedes son abogados Francis Y conocen más De leyes Ustedes saben Que ese pediente Se hizo En base a lo que Le dijeron Los fiscales O lo que quisieron Decir Los fiscales De Brasil La ley habla Que para una Investigación El fiscal Debió O la procuraduría Interrogar A los Funcionarios De Odebrecht En Brasil Personalmente Nunca lo hizo El de aquí Se fue Para el sur Mientras estaban Todos los fiscales De los otros países Allá Interrogando Incluso La magistrada La de la Suprema Corte Se me ve Nombre Cuando Motivó La La sentencia Diciendo Hablo de todo eso O sea que Nosotros no esperamos Nada bueno Fue un expediente Acomodado O favorable A todo eso Acusado Para salir Del paso Ante una presión Y Cualquier situación Podría pasar El gobierno Dominicano Que está Involucrado En esos Robos O en esos Sobornos Y sobrevaluación De obra Trató de salir Del paso Sometiendo Porque En verdad Hay gente Que No debieran Estar O si están Debieran estar Como te digo Y otros Que no están Ahí No están O sea que Pero no entiendes Que es un paso Que han dado Porque Por lo menos Hay algunos Con medidas De cohesión Es un pasito Fruto de la lucha Y la presión Lo que hay que Incrementar Esa lucha Y seguir Exigiendo Justicia Seguir Exigiendo Que Todos esos Corruptos Vayan a la cárcel Y los que no están Que lo incluyan En el expediente Y lo que tú entiendes Que no deben estar ahí Porque lo demuestren Claro Porque son los hechos Los que deben hablar Y demostrar Este año Ya ha manifestado Que hay un proceso De lucha Que va a iniciar Que mañana va a ser Una rueda de prensa Y van a expresar Siempre muy cuestionable A los grupos populares No solamente Al Falco A todos Los que se manifiestan Se cuestiona mucho El método De quemar gomas De tumbar árboles De interrumpir El tránsito De obligar En algunos sectores A que cierren El comercio Porque hay mucha gente Que voluntariamente Se suma a apoyar La lucha Pero hay otros Que dicen Yo no tengo otra opción Porque si no van Y me tiran una pedrada En el frente Y entonces No entiendes Que este año También Ustedes han dado Dos pasos interesantes Han hecho muchísimas Actividades Que la gente Le ha apoyado también Marchas Encuentros Actividades Hasta culinarias Para protestar Entiendes Que este año También merece Otros mecanismos Más diferentes Para ir erradicando La lucha violenta Mira Los métodos De gobernar Siempre han sido Lo mismo Incluso Método Atrasado Atrasado Con años Y años En el gobierno La guerra La guerra Es uno de los métodos De lucha Más antiguos Que se conoce En la humanidad Y aún se usa Y es Y ojalá Dice mucho Dice mucho Que es La paz del futuro Ahora bien Al pueblo No se le puede exigir Que cambie método Que utilice Una forma de lucha Que le favorezca Al verdugo Que es Que produce Y el que monta La huella El que monta El desorden El que monta La corrupción El que se lleve dinero Y deje el pueblo Desamparado El pueblo Es soberano Y el pueblo decide Decide el método Y cuando lo utiliza Nosotros Tratamos De que La lucha Sea lo más pacífica De que la lucha Sea lo más organizada Pero Cuando un pueblo decide Salir a la calle Protestar Ustedes saben Las consecuencias Y más Un pueblo desesperado Un pueblo sumergido En la miseria En la desesperación Un pueblo sin servicios Sin bienes Porque se lo han robado Todos No se le puede exigir Que utilice Un método favorable O sea que Nosotros Vamos a llamar A la protesta pacífica A la protesta civilizada Como está establecida En la constitución Pero tampoco Vamos a detener A este pueblo En el método Que quiere utilizar Para reclamar Sus derechos Que le han sido violados Bueno Muchas gracias Gracias a Raúl Monegro Vocero del Frente Amplio De Lucha Popular Falpo Por haber estado con nosotros En el Café Caliente Entrevista central Aquí en de mañana Nos vamos a una breve pausa Aún nos queda mucho más Quédense con nosotros Aquí en la óptica máxima visión Le estamos dando la bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al Capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el sistema Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK 150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas A comprar un motor De respeto Contra un Kiwi RK 150 No compre burro Ni banco Representar Distribuida por Moparinsa Si compro Un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle el Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros Colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovace Su salud Y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento Sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar De mi cara Y de mi cuerpo Bueno, gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Bueno, nos llega una invitación Del CONANI Del CONANI De Consejo Nacional Para la Niñez Y la Adolescencia De la Oficina Técnica Regional SIVAO Nordeste Nos están invitando Primero nos saluda Y nos invitan a participar De la rendición de cuentas Y entrega de reconocimientos De la labor A favor de la Niñez Salida Atenares Apartamento con tres habitaciones Dos baños Sala comedor Cocina Balcón Es un proyecto cerrado Con cámara de vigilancia Y entrada controlada Este proyecto aplica Para bono vivienda Y tasa preferencial Será financiado O administrado Por fiduciaria reserva Vamos Separa el tuyo Con 10 mil pesos En esta temporada Aprovecha Llamando a los representantes De venta Carolina Vende A su teléfono 809-849-7680 Y 829-877-1111 Ya sabes Esta es tu oportunidad De hacerte de tu vivienda En residenciales Jardines de la Mariposa Ya están aquí Los microorganismos Eficaces Directamente Desde Japón Para usted Desarrollar una empresa Amigable Con el medio ambiente Para su planta De tratamiento Para las granjas De cerdos Y avícolas Para su cultivo sano Y bien Con un suelo Bien joven Usted Lo resuelve Con los microorganismos Eficaces Constate A su representante Exclusivo José Elías Varga En el teléfono 829-275-1120 Y desarrolle Una empresa Amigable Con el medio ambiente Bueno Yo siempre tengo Recomendaciones Es que visiten Aciana Aciana Donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit De cada 10 Gracias Aciana Este vestido Así hermoso Largo Largo Bien largo Gracias Aciana En la calle El Carmen Esquina Papi Oliver 809-588-2395 Para mayor información Por supuesto Mi piel La pongo en manos Experta Centro de medicina Estética Y nutrición Nutri Beauty Ahí están Todos los servicios De belleza En pantalla Hidrolipo Escultura Medicina Estética Nutrición Tratamiento Para manchas Arrugas Arrugas Flacidez Acné Celulitis Todos estos servicios Te lo ofrecemos En Nutri Beauty Calle San Francisco Entre José Reyes Inver 809-244-0028 Gracias Bueno yo le tengo La recomendación Como siempre Visite A Zonatures Que es la clínica Que le ayuda A evolucionar Y a sentirse bien De forma natural Allí aplicamos Terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada Con el doctor José Tejada Estamos en avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe Segundo nivel Módulo 29 Con su teléfono 809-294-6426 Ya sabe Ozon Nature Es la forma La evolución A sentirse bien La encuentra En Son Nature Bueno Vamos a compartir Algunas noticias Con ustedes Un sismo De 7,3 grados Dejó un muerto Y decenas de heridos En Perú En el ámbito internacional Esto ocurrió En la madrugada De ayer En la costa del sur De Perú Dejando al menos Un muerto Y más de 50 Personas heridas El gobierno Declarará El estado De emergencia En la zona Para facilitar Acciones inmediatas Como la reconstrucción Del estado De emergencia Con reconstrucción De vivienda Y trabajo Y trabajo en las vías De conexión La primera ministra Dijo que el interés Del gobierno Es asegurar Que lleguen Todos los servicios A los afectados Y pidió A medios de comunicación Tener cuidado Con la información Que reciben Porque se han presentado Numerosos mensajes Y llamadas falsas Ahí estamos viendo Imágenes de apoyo Alcalde Pide a ladrones No robar Mientras el Papa Francisco Este de visita En Perú Oigan eso El Papa Francisco Visitará Perú Y por esta razón Un alcalde De manera insólita Les pidió a los ladrones Que den una tregua Durante la visita Del religioso Por Dios El alcalde Del distrito de Surco Roberto Gómez Por lo menos Este fue sincero Pidió a los ladrones Aquí le hicieron calladito Sus fechorías Durante la visita Del Papa Francisco Escuchemos Declaraciones Yo no sé Si me van a hacer caso Pero Porque no me dan caso No hay que dejar de decirlo En realidad Más importante Que una cámara de seguridad Es escuchar la palabra De Dios La palabra Del Santo Padre Yo he conversado Con muchos curas Y digo Si la gente Fuera a la misa Más seguido Seguramente no necesitaría Tantas cámaras Porque las familias Estarían unidas Habría menos delincuencia Menos pandillaje Séptimo mandamiento No robarazas Bueno Hombre mata a su pareja Y luego se suicida En Santiago Señores Siguen los feminicidios Un hombre ultimó A su compañera sentimental Y luego se suicidó Colgándose de un árbol En la comunidad Del Yaque De esta ciudad de Santiago La dama Respondía al nombre De Ginette García Campos De 34 años de edad Quien fue Agredida Con un arma blanca Por su concubino Hasta ahora Identificado Por el nombre De Luini Según el reporte Policial En el incidente Una niña De 3 años Hija de ambos Resultó con heridas Leves Que obligaron A presentarles Asistencia médica La señora Había también Había Bien tenido Dos hijos De una relación Anterior Uno de 13 Y otro De 12 años El homicida Se suicida Apareció En la mañana De ayer Colgado de un árbol En la periferia Del sector Hato del Yaque En Santiago Veamos Declaraciones Yo estaba En Mice Cuando llegué A la casa Como a las 7 Y algo Oíla Que habían llamado A la mamá La niña Tuvo Una cortadita En un bracito Parece Que ella Pegada De su mamá Bueno Tenemos El señor Luis Manuel Rodríguez Pinal De 36 años De edad Quien se ahorcó A raíz Que en el día De ayer Ultimó A su esposa Ginette Campos De 34 años De múltiples Heridas De alma blanca En distintas partes Del cuerpo Delante de mí Nunca ellos Discutieron Y tuvieron problemas Simplemente si La niña En diciembre En mi casa Yo recuerdo Que ella decía De que Papi cogió un cuchillo Y le hizo así A mami Dos veces Yo la llamé A ella Y yo hasta la aconsejé Tú me entiendes Y a ellos Estaba diciendo Cuando una cosa No conviene Hay que tratar De dejarse de eso Seguimos en el ámbito Nacional Porque periodista Presenta querella Por agresión Por parte de familiares De Rondón Esto ocurrió La periodista Es Elvania Flores Periodista agredida Y vamos a escuchar Ambiente y declaraciones De ella Adelante No solamente las agresiones Sino también Amenazas De que cuando te vea Te voy a partir Esa boca Y aparte Los empujones También que recibimos De parte De esas personas Que se encontraban Ese día En el Centro Médico Corazones Unidos Allí Uno de los hijos De Ángel Rondón Intentó Llegar hacia mí Para agredirme Pero la seguridad Impidió que ese joven Se acercara Hacia mí Vamos a escuchar ahora El radioambiente El momento en que se dio Esta discusión Para que ustedes Tengan los elementos De rigor Para tomar la valoración Correcta Escuchemos Cuidadito Cuidadito Sácala Cuidadito Sácala Cuidadito Sácala Sácala Sal 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 De personas Un inconsciente Abusador Sí Abusador Y te ríes También Tú quieres que te parte Esa boca Porque te la ilumina Sal Oí Oí Lázate Porque tome Te acuerdes Lobo Bueno Bueno, ahí escucharon ustedes, no más palabras, agresiones verbales por parte de dos, al menos dos familiares escuchamos ahí. Tienes razón, mira lo que produce. No sabemos qué provocó, qué fue lo que le preguntó a la periodista, pero independientemente de lo que le haya preguntado, aunque los periodistas no somos santos, ni tenemos siempre la verdad, ni tenemos que imponernos por encima, y si la persona no quiere dar las declaraciones, tampoco podemos obligarlo, tenemos que respetar el momento de la persona que quiera hablar o que no quiera hablar. Claro, hay que buscar las noticias y buscar la verdad, pero no podemos estar por encima de nadie. Eso sí, ahora nosotros como periodistas tampoco merecemos, nosotros merecemos un trato como ese que se dio, merecemos todo el respeto por el ejercicio que se está realizando. Entonces, ese lenguaje que utilizaron esos dos familiares no fue el correcto. Se nota que son hijos de él, el más mayor, el que tiene como pelo amarillo, y esta joven, que en principio pensé que era un varón, un joven, y es una joven, pero miren qué produce este hombre que ha dedicado su vida a hacer dinero, cueste lo que cueste, porque ha estado implicado en todo lo que ha gravitado como corrupción en este país, y eso es lo que ellos producen, mírenlo. Eso da pena. Bueno, en el plano regional, Samaná, matan hombres apuñaladas en los limones de Samaná. Escuchemos. Tuvo un choque con una moto, pero para mí la moto no tiene nada. Yo veo la moto estatal, no tiene nada de sumido ni nada roto, la moto está normal. Para mí hay personas que ocultan, nosotros queremos que se descubra el sucedido. Y andaba con otros amigos, entonces, en la discoteca, es un dream. Entonces, nada, dice la chula que ese cayó de motor, pero tiene una puñalada aquí, otra puñalada ahí, y un machete al suelo. Ella dice que ellos se cayeron de motor y que ella está cortada en el pie, yo le digo, déjame ver tu pie, ella no está cortada nada. Entonces, hay un muchacho que está preso, un vecino de él, que supuestamente fue el que he hecho con él. Pero el motor de él está sin nada, el motor del otro está sin nada. Bueno, así mismo, hombre sufre varias fracturas tras accidente en Castillo. Ahí vemos imágenes de Wellington Miguel Ortega, el accidentado José Ramón. Caramba, los motores y los accidentes de tránsito siguen causando lesiones y daño a las personas. Así es. Bueno, en otro orden, denuncia un mal estado de destacamento policial en el municipio de Hostos. Vamos a ver imágenes de apoyo y declaraciones que obtuvimos mediante la red social de Facebook. Adelante. Bueno, que hay que darle inicio a eso porque se necesita aquí en Hostos. Sí, ¿desde cuándo es la situación de que los policías están en la intemperie? ¿Cuántas semanas tantas? Del otro. ¿Del otro año? Sí, entonces hay que llamar a ustedes a las autoridades. ¿Qué le den inicio a eso? Porque imagínense, se necesita aquí en el pueblo. Y que hagan un baño, porque este baño, aquí no hay baño, que hagan un baño, se necesita. ¿Que no tienen baño el policía? No, no. Están muy incómodos los policías, pero muy incómodos están. Muy incómodos. ¿Vengan que tampoco hay cárcel para los venidos? Tampoco. Hay que darle inicio a eso porque yo te imagino. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, en el plano local, encuentran menor, estaba desaparecida aquí en San Francisco de Macorís. La menor de 17 años, Nicole Tejada Frías, quien se encontraba desaparecida y fue encontrada este pasado fin de semana en el sector Las Colinas de esta ciudad. Escuchemos declaraciones de los parientes. La niña apareció en la calle Nucatillo porque alguien dio el volante y tenía el número del esposo de mi primo. Entonces la llamaron a ella y entonces la de calle Nucatillo no sé quién vino y la trajo a pie. En otro orden, aparatos accidentes en el sector Los Rieles, acá en Cenoví, vehículo Sonata color gris, el cual era conducido por Juan Carlos Salmanza, quien salió en eso. Estamos viendo imágenes de apoyo en esta información. Así quedó el vehículo, miren ustedes, pero el conductor, gracias a Dios, salió ileso. Bueno, aquí termina el bloque de información. Y comenzar con la penúltima, la publicación de la joven Nicole, que gracias a Dios apareció con vida, apareció en buen estado de salud. Bueno, porque está viva, pero todavía hay algunas informaciones que pudiera padecer algún problema mental, pero eso tienen que los familiares llevarle al médico y poderlo contactar, evidenciar de acuerdo a lo diagnóstico. Y si es así, que la pongan en tratamiento. Esta es una nota que está colgada en todos los periódicos nacionales. El silencio de los familiares de las circunstancias en que apareció Nicole. Hay supuestamente tres personas involucradas, uno de ellos tiene aruñazos y mordidas, fue en un carro blanco que está identificado, ya están identificados quienes son, entonces supuestamente apareció con un haitiano que estaba con un haitiano. Recuerden que habían involucrado hasta el padre de ella, uno de los familiares que dijo a la prensa que uno de los implicados era su propio padre. Él debe aclarar por qué. Claro, claro, evidentemente que se hace necesario más investigación y poder llegar hasta las últimas consecuencias, a razón de que supuestamente la niña también sufre de trastornos mentales. Así es. Bueno, en el orden, la visita del Papa a Perú, ciertamente que debe llevar sosiego y tranquilidad en su periplo tras la paz del mundo. Y en Centroamérica se requiere bastante y que esta parte del Caribe también y el mundo entero. Pero es interesante el llamado que le hace directo el alcalde de esa comunidad a la delincuencia, de que hagan una tregua en esos días para que la vida del Perú sea más llevadera. Y yo dije entre cámaras que por lo menos él fue más sincero y se enfrentó a una realidad. Aquí se hizo un mecanismo parecido para que hubiera una tregua en Navidad que lo vimos desatarse inmediatamente el 2 de enero, cuando iniciábamos el año, de que no hay resolución aún de la delincuencia callejera en San Francisco de Macorís. Así es. El Papa está en un viaje a Chile y Perú. En estos temas se reunirá con indígenas para trabajar algunos problemas que encara el ecosistema de Amazonia. Y bueno, estará pasando un segundo plano también el malestar en torno a la débil respuesta de la Iglesia Católica a las denuncias de abusos sexuales de los curas en esas dos naciones y la agitación política en Perú. Así que es un reto. La seguridad es un elemento fundamental para cada vez que visita el Papa cualquier nación. Y bueno, lo más importante, y ahí lo decía la persona que habló, el alcalde, decía, es el mensaje, el mensaje que viene a traernos la paz, el evangelio, la construcción de una mejor sociedad, que podamos vivir todos en paz, que es mucho mejor que todas las cámaras que puedan instalarse. Pero hay que brindar la seguridad que él necesita. Él es un hombre humilde, sencillo, que no le gusta andar con aparataje, que se acerca a la gente, pero hay que brindarle seguridad. Buenos días, tenemos un contacto. Salud, señor Rosa. ¿Cómo tú estás? Sí, para el museo a la que, tú sabes que ha estado lloviendo, y aquí en un mal estado de salud de la basura, a veces no vienen ahí, no entran a recogerla. En los huevos. Muchas veces la dejan y se van, y cuando nos tocan los días, pues no vienen. Ya tú sabes, esa basura está ahí con un mal olor, que no hay que no aguante. Hay una total deficiencia en la recoya de basura, porque yo le doy esto a Fulvio, como encargado de este departamento, para que trate de hablar con esta compañía y ponerse mal día. Porque ellos quieren que uno se someta a pagar basura, yo estoy de acuerdo, pero que la recoban, pues digo, que no la dejan aquí los fines de semana. Muchas gracias. A usted, por la denuncia. Está llegando a esa información a la compañía y al departamento de Ornato y Limpieza, Julio Lizardo. Darles gracias a Adriano Cruz, que nos envía el periódico El Jaya. En algunas noticias se destaca aquí en San Francisco de Macorís, que el diputado Almedo Cava y el doctor Almanzar, van a estar diputándose lo que es la presidencia municipal del PRM aquí, en la convención del partido para el 18 de febrero. Bueno, en el minuto que nos queda, en el WhatsApp nos escribe Isabel Adames de Vizalvalle. Dice que tiene una inquietud saber si las autoridades no se dan cuenta de las policías que están en la carretera después de la cabaña de Huiza, detienen a todos los vehículos para pedir dinero para sus necesidades. Creo que eso es una falta de respeto. Por favor, hacer énfasis en cuanto a esto. También lo hacen en otras carreteras como Atabalero. Ahí está la denuncia. Nos escribe Ramón García. Dice que anoche nuevamente dos desaprehensivos despojaron de un motor a un hijo de la rubia, aquí en Los Cachones, a punta de pistola. Se repite la historia y la policía, amén, gracias, chateando en sus cuarteles. Nos manda más información, manda la foto de esta persona, que dice que se llama José Anulfo Camilo, hijo de la rubia, la persona a la que él dice que le fue despojado a punta de pistola. Profesor Jean Paredes escribe, nos da los buenos días. Dice, es aprehensivo despojaron a un joven. Ah, bueno, es la misma información que compartió Ramón García, gracias, Jean Paredes. William Hernández dice en su mensaje que a las nueve de la mañana, hoy en una comisión del Comité Municipal de la ADP, San Francisco de Macorís, entregará un documento al director regional de Educación, dirigida para el ministro Andrés Navarro, solicitando la solución ya del no pago a varios profesores con varios meses sin cobrar, con descuentos indebidos y otras problemáticas. Estaremos acompañando a estos maestros afectados. Ahí está la información. Alfa Janet de la Cruz de los Maestros también escribe. Dice, buenos días, el canal está frisado. Sí, ya se resolvió ese problema. Muchas gracias, Alfa Janet, por estar en sintonía. José Balbí de Nueva York nos manda a un relajo de los liceístas con los aguiluchos, una caricatura. José, por favor, llévanos un poquito suave. Estamos empatados, así es. El número que termina en 1884 manda un collage de fotos. Dice, quiere que le feliciten a su esposa Miriam Holguín, que ya está de cumpleaños. Así que para Miriam, felicidades en su día. Alberto de Sector Las Colinas nos manda un audio. El número que termina en 6300 dice que, a ver, cuando los Estados Unidos se refieren o alertan a sus ciudadanos, eso es una injerencia. No es una injerencia, dice él. Es una sugerencia que todos los dominicanos debiéramos acogerla para nosotros. Pero sí que tenemos que cuidarnos todos los días, dice él. El número que termina es 6930. Buenos días. Me gustaría que le pregunten a Raúl, ¿por qué en ese plan de lucha no mencionan a Alex Díaz? ¿O es que para todos lo están haciendo bien? ¿O cuánto recibe para dejarlo tranquilo? Ay, Dios mío. Ramón Molina manda una foto de que estaba en sintonía con nosotros y dice que 6600 millones ha manejado Alex y el Falco. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso no es imposible. No, eso son 500 millones. Eduardo Hernández, Jogo Bonito, nos manda aquí una información. Buenos días a todos. Lo que conforma este gran equipo de mañana, el caballero que está entrevistando a Raúl Monegro, él está diciendo la verdad, el partido de gobierno es un gobierno deshonesto y mentiroso. Lo que yo quiero saber es por qué Raúl Monegro no habla del ayuntamiento, de las demandas que están afectando al alcalde y también por qué no habla de los obreros cancelados por la falta, que falta mucho por darle prestaciones laborales. Solamente vive bla, bla, bla y que vamos a apoyar la huelga. Bueno, ahí está, quejándose de esa parte. Hipólito Almonte desde Ugamba. Buenos días para ustedes. Ugamba necesita construcción del puente. Basta ya de promesas, dice Hipólito. Y cerramos con el número que termina en 0858. 0858 manda la foto de este joven. Dice llamarse Alex Cordero en Hostos, quien cumple 14 años. De parte de toda la familia, bendiciones en su día. Brevemente, brevemente, Matthew Luther King, este gran líder que nace un día como hoy, 15 de enero, pero en 1929 en Atlanta, Georgia. Fue un estadounidense pastor, pastor de la iglesia bautista, que luchó por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Sus protestas por medios no violentos contra la guerra de Vietnam y en contra de la discriminación racial le merecieron un premio Nobel de la Paz para el 1964. Hoy lo recordamos. Si se puede, yo tengo un sueño. Barack Obama utilizó el si se puede. Él, yo tengo un sueño, y lo logró. Nos vamos con esta información. Retornamos mañana, si Dios quiere, con el favor de Dios, de 7 a 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos.